No, pero ¿a dónde se dirigían? A la biblioteca nocturna, que no hemos hecho socios. A la biblioteca nocturna. Claro. ¿Y mi tío es policía, eh, agente? Mire, saqué los papeles que vamos a proceder a hacerle un control de alcohólenia también, ¿vale? Vaya bajona, Guillo. Me vayan a meter toda la polla. Estoy cieguísimo, cabrón. Que ciego ni ciego, Guillo. Mira, primo, mira, dame un montón de caso a mí, que yo me sé un viaje de truco para quitártelo del alcoholímetro. A ver. Mira, tú bebes ahora hierro de agua y te metes dos rayas de espigüena que yo te voy a poner. Además, siempre digo, para mí, si son grandes, ponte dos gordas. ¡Tenemos de todo! Mira, loco, mira, batidito de fresa, se te quita todo el ciego del tirón, mira, para adentro. Mira, toma, Guillo, tómate una torrejita ahora y la moja en el cafelito este, que eso con el azúcar, la glucosa, esto es bueno para el cerebro. ¡Refu del tirón! Mira, la joya de la corona, el pollito asado del tirón. Y de la viejita, tú que dices, que la viejita no me quiere, mamá, que te tengo, mira, un perolito con el tapereweste, esto no se va a hacer. Eso de mi vieja, cabrón, eso de mi vieja. De tu vieja y esto de la mía y tu vieja y mi vieja se llevan a muerte. Escucha, tú quieres que se te quita el ciego del tirón, echas un pajote y del tirón. Eso es verdad. Pero anda, a ver, hace un pajote, digo la tía. ¡Ey, esa guarra! ¿De qué, la tía, porque mire la tía? Ahora te vas a cocaína del capullo, loco. Tú no grabes, mongolo, que eres tonto. Hostia. ¡Po toma, ahí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Y la chupa! Mira, me sobra la droga porque vendemos droga y nos tomemos la droga. ¿Y qué? Bueno, caballero, ¿usted ha hecho alguna vez algún control de alcoholemia? Una dice, una y 500, ¿no? Vale, pues retire la boquilla del envoltorio. A usted no le he preguntado, ¿vale? Bueno, ¿eh? Yo me callo, ¿eh? Entrófalo aquí y sople ininterrumpidamente hasta que yo le diga. Sople más. Ahí. Más. Si te va a quedar sin oxígeno, te va a dar un pareo, ¿eh? Vale, vale, vale. Retira la boquilla, por favor. Ha dado usted 0,60, caballero. ¿170 de qué? Estamos hablando de un delito, ¿vale? Por favor, bájase del coche. ¿Cómo va a dar? ¿A dónde vas? ¿Y tú vas a flama? Eh, bájase usted también. Por la mamá. Los putos monos de mierda esto, tío. Que me han... 0,6 va a decir, hijo de puta. Me ha quitado 6 puntos, maricón. Ahora otra multa para la viejita, la pobre. Ahora la viejita es la pobrecita. ¿Quién te paga todas las multas, loco? Que estás harta de limpiar escaleras, loco. Que luego coger coche todo ciego, que siempre eres el mismo. ¿Soy una mierda? Que no hay derecho, que no hay derecho. Que hay un montón de gente ahí haciendo de todo. Y nosotros estamos aquí de buena, ¿no? Que salimos, porque salimos de paseo por la noche. Que esta es nuestra fiesta, cojones. Y no tenéis que venir a cortarnos. Que sepa que voy a coger coche de todas maneras. Me sigo a los cojones. Ahora nos vamos a meter 17 rayas. Y tú no te vengas abajo, ¿quí yo? Tú nunca te vengas abajo. Arriba. ¡Ganra! ¡Ganra! Bueno...